Hola amigos, como siempre, el proceso viene acá apoyándoles en esta parte de la matemática como les había prometido, mediante Face, íbamos a hacer temas como el método del rombo, del cangrejo, del rectángulo hoy nos toca hacer el método del rombo este método se aplica mayormente para reducir tiempo en algunos tipos de problemas y evitar un poco las ecuaciones, el método del rombo, cangrejo y rectángulo mayormente es para tratar de reducir tiempo y no usar mucho las ecuaciones, son métodos alternativos de rapidez mental veamos, método del rombo, se le llama método del rombo, ¿por qué? porque solamente tiene la figura de un rombo en el lado izquierdo, como ustedes ven, dice número de elementos ¿a qué se refiere el número de elementos? puede ser el número de cabezas que nos puede dar problemas sobre animales el número de billetes que nos puede dar problemas con dinero el número de animales, el número de cosas y el número de preguntas todos estos tipos de números, sea de cabezas, billetes, animales, cosas y preguntas todos pertenecen al número de elementos al lado de hecho, tenemos lo que se dice el total ¿el total a quién se refiere? al puntaje total obtenido de repente de preguntas buenas y malas también tenemos de la recaudación total del dinero recaudado del número de patas, el número de patas que hay en el problema sobre los animales y el número de llantas, en este caso puede ser un problema sobre vehículos veamos en la parte superior B1, ¿qué significa? mayor denominación es aquel mayor valor unitario que me dará en el problema valor 2, menor denominación el de menor valor unitario en el problema ¿cómo se desarrolla o cómo se resuelve dichos problemas? de izquierda hacia la parte superior es número de elementos por el valor número 1 que vamos a poner acá número de elementos por el valor número 1 y ese resultado ustedes lo van a restar con el total y todo este procedimiento hay que dividir entre la diferencia de ambos valores unitarios valor 1 menos valor 2 el resultado vamos a poner resultado 1 que obtengamos siempre va a pertenecer al de menor denominación ¿sí? al de menor denominación viendo esto, este esquema que ustedes aprecian podemos resolver tres problemitas propuestos para que entiendan mejor vayamos a dichos problemas vean ¿qué me dice acá? en un corral en que se crían conejos y gallinas se cuentan en total 90 cabezas y 280 patas me preguntan ¿cuántos animales de cada tipo se crían? observe en un corral dice en que se crían conejos y gallinas se cuenta en un total de 90 cabezas y 280 patas ¿qué significa? que las 90 cabezas viene a ser el número de animales que vendría al lado izquierdo según el esquema ¿verdad? número de animales al lado izquierdo 90 si es 90 cabezas son 90 animales 280 patas esto es el total de patas que vendría al lado derecho ¿sí? al lado derecho ahora ¿cómo yo voy a saber quién va a la parte superior y quién va a la parte inferior? ¿de quién está hablando? de conejos y gallinas los conejos tienen cuatro patas por eso pongo cuatro y las gallinas tienen dos patas ¿estamos hasta ahí? perfecto hasta ahí ya armé el esquema del método del rompio de la parte izquierda a la parte superior ¿qué hacíamos? se multiplica luego se resta y se divide entre la diferencia de ambos valores unitarios como les decía vamos a aplicar mira 90 por 4 menos 280 sobre la diferencia de 4 menos 2 90 por 4 360 menos 280 es 80 entre 4 menos 2 es 2 ¿cuánto es 80 entre 2? es 40 como decíamos el primer resultado pertenece al de menor denominación a los que tienen dos patas significa que tengo ¿cuántas gallinas? gallinas es igual a ¿cuánto? 40 porque el resultado pertenece a los animales de dos patas otros hacen otro procedimiento hacia abajo que sería más complicado para guiar el número de conejos facilito miren ah para guiar el número de conejos ¿cuántos animales son? 90 de los cuales 40 ya son gallinas ¿cuántos conejos tendríamos? 50 para que los dos sumen ¿no? 20 muy bien ¿se entendió hasta ahí? pasemos al siguiente problema dice en un teatro disculpe en un teatro las entradas de adultos costaban cuatro soles y los de niños dos soles concurrieron 560 espectadores y se recaudaron 1800 soles disculparán la ortografía a veces por tipear rápido se nos va en un teatro las entradas de adultos costaban cuatro soles y de los de niños dos soles entonces ¿cómo colocamos? adultos cuatro soles y de niños dos soles ¿se dan cuenta? mayor denominación menor denominación concurrieron 560 espectadores eso viene a ser el número de elementos de personas ¿a dónde va? al lado izquierdo 560 espectadores y se recaudaron 1800 soles el recaudar en forma general está al lado derecho que sería 1800 soles muy bien ya tenemos nuestro esquema establecido 560 personas 1800 soles de recaudación los adultos a cuatro soles y los niños a dos soles la entrada muy bien ¿qué hacemos? de izquierda a la parte superior multiplicamos luego restamos y al final restamos ¿no? muy bien a ver trabajemos 560 por 4 menos 1800 sobre 4 menos 2 560 por 4 2240 menos 1800 entre 2 vamos restando 440 entre 2 ¿cuánto obtenemos? 220 esos 220 pertenecen al de menor denominación o sea a las personas que han comprado entradas de dos soles y tienes que comprar entradas de dos soles los niños entonces coloco niños ¿cuántos son? 220 niños ¿y cuántos adultos cuántos adultos tendremos en dicho obra de que haga? son 560 personas restamos 220 me quedaría 340 personas las adultas que compraron entradas de cuatro soles muy bien veamos un tercer problema este tipo de problemas es parecido a algunas preguntas que a veces nos hacen en el examen de admisión o en algún concurso de matemática dice en un examen un alumno ha contestado 80 preguntas obteniendo 160 puntos por cada respuesta bien buena ¿sí? por cada respuesta buena gana cuatro puntos y por cada respuesta mala pierde un punto ¿cuántas respuestas malas ha contestado? vuelvo a leer en un examen un alumno ha contestado 80 preguntas obteniendo 160 puntos por cada respuesta buena gana cuatro puntos y por cada respuesta mala pierde un punto por cada respuesta correcta gana dice cuatro puntos y por cada respuesta incorrecta pierde un punto ¿cuántas preguntas son en total? son 80 preguntas que va al lado izquierdo ¿cuánto es el puntaje obtenido? 160 que va al lado derecho muy bien ya tienen ustedes el esquema pero no se olviden que cuando dice mala pierde o respuesta incorrecta pierde un punto tienen que ponerle menos uno ¿ya? no se vayan a olvidar de la izquierda hacia la parte superior se multiplica y luego se resta y al final también se resta y esos resultados hay que dividir según el esquema veamos 80 por 4 menos 160 80 por 4 menos 160 sobre 4 y acá viene la parte más interesante menos por menos más 1 ¿está usted? ¿cuánto sería? 320 ¿no? 80 por 4 menos 160 sobre 5 320 menos 160 160 entre 5 la respuesta sería 32 tendríamos 31 32 preguntas mal contestadas o incorrectas porque eso pertenece al de menor denominación te pregunta ¿cuántas respuestas malas ha contestado? entonces pongo las respuestas incorrectas ¿ya? respuestas vamos a colocar completo respuestas incorrectas ¿cuántas fueron? 32 y si te preguntase ¿cuántas respuestas correctas hizo? respuestas correctas a ver ¿cómo hallarían las respuestas correctas? de 80 de 80 le quito 32 ¿cuántas serían las correctas? 48 muy bien amigos ojalá les haya servido este pequeño tutorial sobre el método de rombo y siempre ahí con el apoyo gracias